¿Qué tal auditorio de Clipsa Televisión? Nos encontramos exactamente frente al Palacio de Gobierno Aquí se está realizando una manifestación encabezada por el cómico yucateco Pinole Quien pues en compañía de varios artistas, payasos y danceros y demás Pues se ven afectados, dicen que se ven afectados en lo que es el ámbito artístico yucateco Entonces, llegamos Sí, pues es una manifestación pacífica completamente donde los artistas yucatecos Del sindicato de artistas y trabajadores del entendimiento Yucatán-Saté Vienen a pedir apoyo a nuestro señor gobernador para que sean incluidos en los proyectos de la Secretaría de Cultura Donde desafortunadamente no los reciben ¿Ha habido mucho problema en cuestión de los trabajos de ustedes como los artistas? ¿Hay bloqueos o algo así? Pues sí, han habido bastantes bloqueos Se le da la prioridad a los artistas forales nada más Y al artista yucateco en todos los sectores Que aquí están representados todos los sectores Pues no son tomados en cuenta ni requeridos Únicamente cuando se trata de ir a eventos altruistas O eventos en los que nosotros tenemos que terminar pagando nuestros pasajes ¡Gracias! 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 a momento. Los ejercicios son más difíciles, más obligados, pero más bonito. Esta es parte de la manifestación.